Luis Alirio, ¿ya qué estás haciendo? Ah, buscando lo que me dijiste. ¿Telemedellín Radio en el celular? Sí, sí, es en la tienda, ¿cierto? En eso que llaman la tienda. Sí, señor, para Android y para iPhone. Te metes a la tienda, Telemedellín Radio, y es gratis ya, de una, tener la emisión ahí. ¿En la tienda y dice Telemedellín Radio? Sí, usted lo busca, y de una. Y es gratis. ¿Ya te llevas la emisión a donde quieras? ¿Listo? ¡Pero! ¡Qué buen hombre, Luis! ¡Aprendiste algo! ¡Gracias!